En este vídeo os recomendaría que lo vierais desde el principio hasta el final, ya que hay muchísima información, muchísimas pistas y parte de la historia de la skin de ruina que os voy a comentar y que os recomendaría de verdad que no os perdáis nada, que lo escuchéis muy bien, porque hay cositas muy muy interesantes que os voy a enseñar en este vídeo y que estarían relacionadas con la skin de ruina y esas fases que podrían llegar al juego. Lo que estáis viendo por aquí es una imagen que estaría relacionada con la skin de ruina, de hecho sería la skin pero sin máscara y va a ser una de las imágenes que vamos a estar hablando en este vídeo pero no solamente esto sino de más cositas que os iré enseñando conforme vayamos avanzando ya que hay muchísimas muchísimas cosas y que están relacionadas con esa historia de la skin de ruina pero antes chicos os pido dos cosas, si mi canal os gusta, si os ayuda y si os entretiene, sobre todo os pediría que para ayudarme que utilicéis mi código en la tienda que sería Zoco acabado con 2SYT, de verdad que me ayudáis muchísimo si podéis utilizarlo para seguir trayendo este contenido y sobre todo si queréis estar al tanto y saber todo lo nuevo que vais llegando a Fortnite, simplemente suscribiros, activar la campanita, vais a perder dos segundos pero vais a agradecer esos dos segundos ya que nunca os vais a perder nada de todo lo que traiga al canal y de esa manera siempre os llegará una notificación si podéis compartir incluso el vídeo con vuestros amigos os lo agradecería también muchísimo. También ya sabéis dejar vuestro like para apoyarlo y saber que queréis que siga trayendo más contenido de toda la historia que vaya ocurriendo en Fortnite. Imagino que ya todos habréis visto la skin de ruina pero bueno, si hay alguno que todavía no la ha visto, esta sería la skin que vamos a conseguir en el evento de descubrimiento y que se llama Ruina, esta skin que os voy a enseñar diferentes cositas y diferentes partes que estarían relacionadas con esas fases que podría llegar a tener la verdad que es una skin bastante guay, sinceramente para mí es de las mejores que han sacado hasta el momento en cada temporada esta y la del prisionero sin duda las dos mejores, la del prisionero ya sabéis que tenía diferentes fases que íbamos desbloqueando conforme iban pasando las semanas y esta skin se habla o se rumorea que también podría llegar a tener diferentes fases ahora os enseñaré el por qué se piensa eso, cómo serían esas fases y cuál es la historia de esta skin. Para entender la historia de esta skin también tenemos que hablar de llave maestra que sería una skin bastante importante en el juego ya sabéis que esta skin porta como las llaves y digamos que esas llaves parecen que guardan un misterio y que podría llegar a abrirlo en algún momento con una de las llaves que tiene de hecho hay una imagen muy importante que os enseñaba hace unos días y que es esta que tenemos aquí en esta imagen podemos ver cómo la skin de llave maestra está intentando recuperar la llave que le han robado esa llave fijaros que bueno tiene diferentes cosas serían simplemente para conseguir esos estandartes que podemos desbloquear cada semana tras terminar los desafíos pero no solamente eso sino que como ha ocurrido en anteriores temporadas de hecho ocurría en la skin del prisionero había una imagen, una pantalla de carga que mostraba un lugar donde íbamos a desbloquear una fase de esa skin y esta posiblemente también podría ser una de las pistas que nos dan que vamos a necesitar esa llave para ya sea desbloquear la skin de ruina o ya sea para desbloquear una de las fases que tendrá esa skin esta imagen ya os digo es muy muy importante porque nos muestra cómo la historia está relacionada con esas llaves que porta llave maestra y ahora sí chicos vamos a hablar de esas fases y de esa imagen que os ponía al principio del vídeo ya que todo esto seguramente también va a estar relacionado con el volcán hace tiempo os traía un vídeo al canal por eso os recomiendo y siempre os digo en cada vídeo que os suscribáis y que activéis la campanita porque de verdad que perdéis dos segundos y de esa manera siempre os va a llegar una notificación al instante de que yo suba un nuevo vídeo y así sabréis toda la historia y todo lo nuevo que está por llegar y que va a ir saliendo en Fortnite en ese vídeo os contaba que posiblemente tendríamos un evento del volcán un evento en el cual llegara a explotar en ese vídeo también os ponía diferentes sonidos que estaban relacionados pues con una especie de tormenta o como también con una especie de digamos explosión o cosas que podrían estar ocurriendo en el volcán y que a su vez está relacionado o podría estar relacionada con la skin de ruina esta imagen que os enseñaba al principio ha sido encontrada digamos por un usuario que ha intentado pues desbloquear diferentes códigos que hay en el juego y que ha conseguido pues quitarle la máscara que traía de hecho en la imagen podemos ver como tiene diferentes cicatrices incluso como tiene marcas de haberle causado una quemadura digamos quizás la máscara que traía o quizás digamos la armadura que estaría portando la skin de ruina ya os contaré lo que creo que podría ser parte de esta historia de esta skin esta imagen ya os digo la persona que la ha encontrado también he podido seguir buscando más información y he llegado a encontrar un dato bastante curioso en el juego y es que no aparece como tal en los archivos ocultos que se llame ruina la skin sino pone lo siguiente furnace face que esto en español sería algo como cara de horno porque cara de horno y porque todo esto os lo estoy contando por lo siguiente chicos si hacemos zoom a esta imagen podemos ver como la cara tiene esas cicatrices que le suben por la ceja y que le bajan por el ojo pero luego también hay algo muy interesante que tiene alrededor de la nariz y parte de la boca eso que tiene sería como si esas quemaduras o eso que donde ha estado metido vamos a llamarlo de esta manera para que así lo entendáis ha podido crearle esa especie de como decirlo como suciedad que se te crea cuando estás muy cerca de una lumbre o cuando el humo te está tocando y demás pues te puede quedar como zonas así como como más oscuritas que luego te das y se va simplemente eso no pero ya os digo esta skin nos podría estar contando la historia de que esas fases que podría llegar a tener esto siempre lo digo cuando hay algo 100% confirmado yo lo digo sin ningún problema y cuando hay algo que no está confirmado también no lo cuento en este caso esto no está confirmado que vaya a tener diferentes fases pero si que podría ocurrir al igual que ocurría con la skin de ruina perdón con la skin del prisionero que en un principio no sabíamos que iba a tener diferentes fases pero conforme iban avanzando digamos esas pantallas de cada semana pues si que parece que nos iba revelando como que algo íbamos a necesitar o que algo podría ocultar esa skin ya que parece que estaba incompleta pues en este caso parece igual esta skin si la volvemos a poner todo el cuerpo nos puede estar dando la siguiente pista en este caso la pista es que la historia de esta skin podría ser que tuviera una armadura en su cuerpo y que digamos que de alguna manera cayese a la lava o que de alguna manera estuviera como fundido en la lava después de que pasara un tiempo esta skin o esta persona vamos a llamarlo de esa manera quedó atrapado en esa armadura que estamos viendo y digamos que esa armadura está como fusionada con la lava entonces que podría ser todo esto porque fijaros en la armadura que está así como derretida y como que también tiene trozos de lava y ahora lo importante en el caso de que la skin tuviera diferentes fases como se podrían llegar a conseguir pues chicos igual que ocurría con la skin del prisionero que justamente donde conseguíamos la skin podíamos encontrar la primera llave seguramente ocurrirá con la skin de ruina con la skin del prisionero la siguiente llave la encontramos en una fogata que estaba cerca de una pantalla de carga al igual que podría estar ocurriendo con esta imagen donde podemos ver la primera llave que le han quitado a llave maestra que podría ser y que es en esta zona la siguiente fase que conseguíamos del prisionero la encontramos justo en un sitio que había diferentes rocas alrededor y que simplemente tenías que caer en ese sitio y se encendían como el fuego de cada cuenco que estaba alrededor de las rocas en este caso la skin de ruina está relacionado con descubrimiento así se llama el evento de esta skin y descubrimiento estaría relacionado con cada excavación que hemos tenido en el mapa hasta el momento en el día en el que estoy subiendo este vídeo tenemos tres excavaciones cada excavación podría estar relacionada con las fases de esta skin y que en cada fase pudiéramos estar encontrando algo en esas excavaciones pero también y algo muy importante que hemos tenido en el mapa desde el principio de esta temporada sería esta X que está justo en esta zona que tenemos aquí una X que posiblemente podría estar pasando desapercibida y que desde el primer día prácticamente de esta temporada yo os decía que este sitio iba a tener algo importante esta X hay una persona, hay digamos un trabajador de Epic Games de hecho sería como el director creativo mundial de Epic Games siempre ha estado como poniendo diferentes tweets, ha estado como cambiando la ubicación de donde se encuentra y en una de esas ubicaciones marcaba lo siguiente, marcaba esto Digging Trying to Define Day y esto es algo como excavación o excavando, intentando de encontrar algo y actualmente chicos ha cambiado esa localización y ha puesto X que ya sabéis que algo que marcaba esta temporada era como busca la X la X, la X, estaba por todos lados esa X pues esa X chicos podría ser esta que nos marca esta zona esta que nos marca estas piedras que quizás puede parecer una tontería pero que esté cerca de esta zona y que esté cerca del volcán posiblemente nos está tratando de marcar o nos está dando la pista de que esta X tendrá muchísima importancia también la importancia que tiene que todavía no se haya digamos encontrado la pantalla de carga de la semana 8 quizás esa pantalla de carga nos mostrará y nos dará más pistas de esas fases que podría llegar a tener la skin de ruina y eso en el momento en el que salga os lo traeré al canal así que ya sabéis si no os queréis perder nada suscribiros tened la campanita activada porque en el momento en el que esa pantalla de carga aparezca yo la traeré al canal para que así podáis verla y ya os digo esas tres excavaciones que tenemos en el mapa quizás son muy importantes para decirnos partes de la historia y partes de esas fases que podría llegar a tener la skin de ruina así que chicos yo me despido por aquí espero de verdad que se haya entendido todo lo que os he querido contar he hecho muchísimos cortes para grabar este vídeo para intentar ir viéndolos yo también a la misma vez que lo estaba grabando para saber si realmente se entendía lo que os quería contar y toda la historia que tiene esta skin así que por favor ponedme un comentario que pensáis que opináis acerca de estas posibles fases que podría llegar a tener y esas maneras de las cuales se podrían llegar a conseguir así que nada chicos espero de verdad que os haya gustado muchísimo si ha sido así dejar vuestro like suscribiros activar la campanita y nos vemos en el siguiente adiós